Hola, yo soy Liz del canal Crafting Geek, mi canal es de manualidades y DIY, de cosas creativas para sacar tu lado creativo. La plática que tuvimos ahora fue hablar sobre nuestra historia de YouTube, cómo hemos trabajado con las marcas y cómo pensamos evolucionar. A mí me encanta hacer contenidos, amo hacer videos, de verdad es mi sueño estar haciendo esto, entonces estoy súper feliz. Pensando en cómo evolucionar el canal, creo que lo que me gustaría es explorar nuevas áreas en todo lo que es, porque no solo es manualidades, sino es contenido creativo. Entonces hacer series como de cocina, porque estoy estudiando para ser chef, también de viajar y hacer cosas creativas mientras estás lejos. También está el blog, entonces explorar cómo es el lado más personal, entonces creo que para allá está yendo el canal. Los canales. No estoy muy segura de si esto es hecho en México, pero me gusta mucho una página de Facebook, creo que se llama Playground, creo que de hecho es un medio. Me gusta mucho el contenido que tienen porque comparten cosas informativas que no son muy convencionales y que se viralizan muy rápido. Me parece que es una forma como de culturalizar a la gente sin que lo sientan, entonces se me hace muy innovador. Creo que este tipo de eventos son geniales porque nos dan la chance de evolucionar como industria. Hace seis años que yo empecé no existía esto y ni siquiera existía la palabra influencer o youtuber, entonces creo que es súper genial poder estar aquí y compartir con otros creadores, con marcas y que se vea que sí es una industria que está evolucionando y creciendo y que no nada más es gente que hace videitos en su casa.